Te venimos a cantar la canción de tu llegada No nos hagas esperar con la ventana cerrada Dime, dime caporal, que te pasa caporal No te duermas caporal, te madrugas caporal Te venimos a cantar una alegre serenal Pa' que puedas olvidar Que no te quiere tu chata Dime, dime caporal, que horas tienes caporal Si te duermes caporal, te abodorlas caporal Dime, dime caporal, que horas tienes caporal A ti ya se te subió O ya se te está subiendo ¿Qué te pasa caporal? ¿Vos de qué andas presumiendo? Dime, dime caporal, que te pasa caporal No te duermas caporal, te madrugas caporal Hace un año a la misma hora Día por día y mes por mes Le brindamos a tu ausencia Con vinito de querer Dime, dime caporal, que buscabas caporal Que encontraste caporal Dime, dime caporal